¿A quién culpar por esta situación sin validar que la crisis mundial la influencia, el hambre y la verdad? Buenas noches público, televidentes. Mi nombre es Manny Vega y vengo de Alice, Chihuahua. Les voy a cantar una canción, algo mío, se llama Yo no sé de realidad, espero les guste. La siguiente canción dice así, ¿no? Cuando van las hojas, van cayendo a mis tormentas, van cayendo en espiral. Ser, nacer, antes de nacer fuiste ya, ¿ahora qué? Hoy solo somos títeres y ¿de quién? Del PRI, del PAN, del PG. Yo no sé quién vino a separarnos del pensar, a quién se le ocurrió que la deidad sería el que te idiotiza. ¿A quién culpar por esta situación sin validar que la crisis mundial la influencia, el hambre y la verdad? Hoy morir es ya mucho más caro que nacer. Más nadie comunique a la nación que estamos trabajando. ¿O será que de saber no sé, ay, qué miedo da? Para eso está la gente y sin pensar quiero lavarme el seso. Yo no sé quién vino a separarnos del pensar, a quién se le ocurrió que la deidad sería el que te idiotiza. ¿A quién culpar por esta situación sin validar que la crisis mundial la influencia, el hambre y la verdad? Yo no sé quién vino a separarnos del pensar, a quién se le ocurrió que la deidad sería Televisa. ¿A quién culpar por esta situación sin validar que la crisis mundial la influencia, el hambre y la verdad? Y la verdad es sin verdad. Ah, 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 ah. Y pues bueno, yo quiero agradecer a mi amigo Fidel Villanueva y a todos sus compañeros aquí al staff, a la producción por haberme invitado. Espero y poderlos acompañar más seguido por aquí, creo que nos vamos a presentar el miércoles otra vez, para echar una platicada ya más a fondo, ¿no? Y entonces yo quiero mandar un saludo a mi gente de Alicia, a mi familia, a mi mamá, a mi novia, que probablemente nos están viendo por internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!